Lo primero, un túnel responde a la necesidad de pasar bajo la superficie. Normalmente, a veces en superficies congestionadas como una ciudad o en una montaña porque la orografía es muy complicada. Para poder atravesar la montaña necesitamos excavarla y suelen ser materiales muy duros, con lo cual recurrimos a los explosivos para poder arrancar y poder agujerear el material para pasar al otro lado. Sí, por supuesto que sí. Con los explosivos lo único que no es poco que conseguimos es excavar un trocito de ese túnel, también una pequeña rebanada que llamamos pase. Pero una vez que hemos excavado el terreno, el terreno natural bajo la montaña tiene un montón de presión del terreno y tiende a cerrarse. Tenemos que evitar en todo momento que el túnel se colapse e inmediatamente después de excavar y de retirar los escombros procedemos a hacer la siguiente tarea que es sostener la montaña. Eso se sostiene con distintos métodos, normalmente a través de hormigón y acero en distintas variantes y comprobamos a través de la medición de un triángulo dentro del túnel que se va midiendo de manera diaria que los milímetros que el túnel se está cerrando por el efecto de la presión de la montaña son adecuadamente sostenidos con los elementos estructurales que le ponemos. Entonces medimos ese triángulo y vamos viendo cómo el túnel se cierra hasta que llega un momento en el que se estabiliza y se equilibra y damos la labor por concluida y seguimos haciendo otro ciclo más. Tenemos las dos opciones, se puede comprar los explosivos a un suministrador habitual y custodiarlos en la obra o bien desde el 2017 en España el reglamento de explosivos permite fabricar los explosivos en obra y utilizarlos allí. En ambos casos los requisitos en cuanto a seguridad son muy similares, es decir, la trazabilidad que es la identificación de cada elemento que se utiliza en los explosivos es absoluta en toda la cadena de suministro desde que se fabrica un solo gramo o un solo elemento de los explosivos hasta que se destruye. Y en todo momento, en el caso de España, la Guardia Civil está informada al respecto de qué es lo que existe en la obra por motivos de seguridad, cuáles son las existencias de explosivos en obra por motivos de seguridad. No, no cualquier persona puede tener ni siquiera contacto con los explosivos. Como he comentado anteriormente, está tremendamente regulado, especialmente por temas de seguridad ciudadana y por temas de terrorismo, de manera que cualquier persona que pudiera tener contacto con los explosivos necesita tener la formación como artillero, se llama la persona que puede tener contacto con los explosivos, y además una autorización del Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil. Por otro lado, las empresas para poder utilizar explosivos tienen que estar dadas de alta como consumidoras habituales de explosivos. Desencadenar una energía tremendamente alta, como podéis suponer, conlleva un riesgo. Los requisitos fundamentales para poder utilizar los explosivos hacen referencia a la seguridad de los mismos. Tanto la seguridad para el público en general, durante su transporte, custodia y utilización, como para los propios trabajadores que están en contacto con esos explosivos para poder trabajar. Ten en cuenta que una vez que se perfora el frente del túnel para poder ir haciendo el tubo, el agujero, tenemos que cargarlo con explosivos que se viene a tardar, depende el tamaño del túnel, pero un par de horas y se explota instantáneamente. Con lo cual el ciclo de excavar el túnel se acelera tremendamente con explosivos. ¡Suscríbete al canal!